Unas estrofas más Buscan mi tarde dibujar Soñando no guarde el olvido De llegar a vos intenté Amarga cruz de sal Cargó desde el momento de nacido Nunca tuve intención De buscar la paz por temor La verdad y la razón abren los cielos Los suicidaré mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer No me podrán cambiar Aunque mucho lo intenten Juego a ser quien soy Pues que yo soy el que soy Dejo ver La verdad y la razón abren los cielos No suicidaré mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer Sé que fraco es el ovillo De mi último carretel Me la pasé largando Vino al remontar Estrellas de caña y papel De mi último carretel A ser A ser Unas estrofas más Buscan mi tarde dibujar Soñando no guarde el olvido Que llegar Que llegar a vos Intentar La verdad y la razón abren los cielos No suicidaré No suicidaré mi fe Las mentiras que alimentan este infierno Dan motivos a creer Sé que flaco es el ovillo De mi último carretel Me la pasé largando Hilo al remontar Estrellas de caña y papel No me podrán cambiar Aunque mucho lo intenten